¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no nos veíamos por aquí, bueno, tampoco tanto tiempo, ¿eh? Dos días, dos, tres días, eso sí, dos, tres días que han dado para mucho, para muchísimo. Como muchos de vosotros me estabais escribiendo en redes sociales, Albert, vuelve ya, vuelve ya que aquí tienes, aquí tienes chapa, aquí tienes plancha para rato. Bueno, vuelve ya, vuelve ya, pues aquí estoy, aquí estoy. Esta noche haremos un directo a partir de las 10, o directo nocturno, ¿eh? Directo nocturno para intentar hablar un poquito de muchas de las cosas que han ido sucediendo estos días, muchísimas, muchísimas, ya lo sabéis, tenemos muchos nombres de actualidad y más que vamos a tener en las próximas horas. Permitidme, permitidme, no obstante, que en este vídeo de martes, es martes, ¿no? Ya no sé ni en qué día vivo, sí, es martes, es martes. Dice, martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Lo de casarse está claro que no. Bien, me dirija de nuevo a mi nuevo amigo Jorge Javier Vázquez, Jorge Javier Vázquez. Quiero sacar a la palestra pública dos nombres, el de Tamara Falcó y el de Paloma San Basilio, a través del hilo argumental de este señor de Badalona, que a mí me parece que el mal de altura todavía le dura. Has vuelto, Jorge Javier, de tus vacaciones. Bueno, he hecho una fiera, sinceramente creo que estás, de corazón te lo digo, en tu peor momento profesional, en tu peor momento profesional. Yo creo que estás en un momento en el que si hubieras tenido la visión que tienen algunos videntes como Joao, ya te habrías, ya te habrías, ¿cómo lo he ligado los dos, eh? Ya te habrías apartado antes de la televisión, pero en fin, parece que la visión no es lo tuyo tampoco, y que además estás en un momento personal de tensión, ¿vale? Si os parece nos quedamos con Jorge Javier y con estos dos nombres que os he puesto sobre la mesa, Tamara Falcó y Paloma San Basilio, en este vídeo plagado de contradicciones, las mismas contradicciones con las que nos hacéis congeniar desde hace ya varias semanas, varios meses, varios añitos. Empezamos, si os parece, por Tamara Falcó. No hace falta que os explique lo que está sucediendo con Tamara Falcó, especialmente, no con Tamara Falcó, con Íñigo o Nieva, ¿no? Yo creo que las miradas tendrían que estar focalizadas en este momento en Íñigo, Íñigo, perdón, o Nieva, no en Tamara Falcó. Tamara Falcó, al fin y al cabo, es la víctima de una actitud cometida por otra persona. Pero vaya, lo digo porque Jorge Javier Vázquez, ayer en la cadena feminista, en la cadena de las doce causas, decidió opinar sobre Tamara Falcó. Decidió opinar sobre Tamara Falcó. Ya sabéis que este señor, y más desde que ahora lleva el bastón, no el bastón de las personas mayores, sino el bastón que se ha traído no sé de dónde, entiendo que de África, y que le ha contagiado todavía de una actitud más altiva, más prepotente y más dictatorial. Pues con el bastón en mano, ayer se atrevió también a opinar sobre Tamara Falcó. Claro que sí, claro que sí, no esperábamos menos. Y aquí tengo algunas de las lindezas que salieron de tu boca opinando sobre esta mujer. Bueno, vamos a ello, porque especialmente me voy a concentrar en una. Esto aquí, esto aquí ya lo tengo preparado. Se ve que a Jorge Javier Vázquez, a Tamara Falcó no le cae muy bien, queda claro, por sus palabras. Pero atención, atención porque a mí hay una declaración que me llama especialmente, que me ha llamado especialmente la atención. Cuando hablas de la relación de Tamara y de Íñigo, que supongo que conoces muy bien, dices, ellos son de dos mundos opuestos. Y atención ahora, atención ahora, si tuviera la orquestra sinfónica, no sé, de Bucarest o de Viena, os prometo que la contrataba solo para este momento. Nos dice esto, Jorge Javier Vázquez, ahora todo el mundo carga contra Oñieva, pero si te la pegan una vez, bueno, dos, tres, si permites que te la sigan pegando, la responsabilidad es tuya, ¿no? Vamos, por fin, ponme aquí. Doce meses, doce causas. La cadena feminista, el presentador feminista y a Tamara Falcó le faltan al respeto en la intimidad y públicamente, porque este señor le ha puesto los cuerpos. Y el discurso de Jorge Javier Vázquez es, ahora todo el mundo carga contra él, pero no, él no es el responsable. Él no es el responsable, porque si te la pegan una vez, vale, dos, vale, tres, vale. Si permites que te la sigan pegando, la responsabilidad, Tamara, es tuya. Quita esto, 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 quita, quita esto porque me están azotando a mi mente perversa imágenes. Vaya, 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 vaya con el feminismo que os gastáis. Uno, ¿qué responsabilidad tiene Tamara Falcó de que este señor le haya mentido, le haya mentido públicamente y se haya decidido enrollar con otra persona? Eso lo primero. Pero no es esto lo que más me pone. No es esto lo que más me excita. Señores y señoras, ¡no! Resulta que en la voz de este señor si te la pegan una vez, bueno, pero si ya son dos o tres, la responsabilidad es tuya. Vaya, 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 Joe. Porque que yo sepa a cierta persona a la que le estáis dedicando, docu-series, día sí, día también, año sí, año también, no se la pegaron una vez al principio, sino dos y tres. Su entorno le decía, no te vayas con este señor que te va a hacer sufrir. Y según el propio relato de esta mujer, dejó a su madre llorando en el suelo cuando al cumplir 17 años, haciendo caso omiso de lo que le decía su madre y su padre, les dijo, aquí os quedáis, que a mí me da igual lo que me digáis de este señor, que yo me voy con él. Vaya, vaya. Entonces, siguiendo el criterio de Jorge Javier, la responsabilidad de todo lo que le ha pasado a Rocío Carrasco es de Rocío Carrasco. ¿Eh? No, no, que ponme la música de nuevo. Puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo en que la responsabilidad de las personas muchas veces está en la decisión. que tomamos en determinados momentos sobre quién queremos o no queremos tener cerca. ¡Claro que sí! Siguiendo este discurso, amigos y amigas, del propio Jorge Javier, el gurú, el gurú africano con su bastón de mando que nos ha abierto por fin la mente a todos y nos ha penetrado de una mirada limpia y transparente. Efectivamente. Efectivamente. Según el propio discurso que tiene Jorge Javier Vázquez de Tamara Falcó, si lo aplicamos a todos, absolutamente todos los casos, incluido el de Rocío Carrasco, la responsabilidad, la responsabilidad, no lo digo yo, lo dice este señor, es suya. Es completamente suya. Porque, dices, yo creo que Tamara sabía con quién se jugaba los cuartos y lo que le ha jodido es que se haga público. Vaya, vaya, está puesta en escena de sacar al novio y que tenga que hablar a la prensa para decir que van a casarse y la otra con esa cara de digna, de verdad. Tía, que no se ha muerto nadie. Hombre, no, pero no lo debe estar precisamente pasando bien Tamara Falcó. Y más, y más, cuando sabe que en ese momento, entiendo yo, en su novio estaba haciendo otro paripé. Yo me tragué la marquesa, dice en referencia la serie de Tamara. Lo que tú no puedes hacer es estar teniendo una vida con el colectivo Hazte Oír, con la ultraderecha católica, con la ultraderecha conservadora y estar con un fiestero. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Porque por la misma regla de tres, Jorge Javier, lo que tú no puedes hacer es gala, es gala, de estar en un programa y tener una cadena feminista y a las primeras de cambio cargar contra la que ha sido la víctima, en este caso Tamara Falcó, y decir que le estamos echando, que le estamos poniendo demasiado el énfasis, el acento, o que estamos cargando excesivamente contra un Eva. Esto tampoco se entiende. Tampoco se entiende que una persona que se cataloga como rojo, como tú, vayas pidiendo por las redes sociales que echen a compañeros de sus medios de comunicación. Esto tampoco se entiende. ¿O no? ¿Qué dices tú? Entonces, ¿de qué puñetera contradicción me estás hablando? ¿De qué puñetera contradicción me estás hablando? Si vuestro programa es una continua contradicción, día sí, día también. Si en vuestro programa abanderáis los derechos de las mujeres que os dan la gana y luego maltratáis a otros personajes como os apetece y como os da la gana. Y me vienes ahora aquí a dar lecciones morales a la señora Tamara Falcó y a decirme que una señora ultraderecha, conservadora y católica no puede estar con un fiestero. Bueno, bueno, fíjate, contradicciones, contradicciones. Yo no sé si Tamara Falcó puede estar o no puede estar con un fiestero, evidentemente, desde aquí ya dijimos que los estilos de vida que llevaban ambos me parecían bastante antagónicos y que poco iban a durar a partir de ahí supongo que en palabras vuestras también el amor no lo controla no lo controla nadie, es decir, lo controla uno mismo y muchas veces no decides de quién te enamoras. Lo que no podemos ahora es responsabilizar a Tamara Falcó responsabilizar a Tamara Falcó de lo que ha hecho otra persona, es decir, podemos decir esto se veía venir, de acuerdo, podemos decir es que los trenes de vida no cuadraban, perfecto, pero no podemos responsabilizarla a ella como estás haciendo tú con estas palabras. La vida de Tamara Falcó es una absoluta mentira, pues si la vida de Tamara Falcó es una absoluta mentira, si la vida de Tamara Falcó es una absoluta mentira como tú estás diciendo, pues nos estáis contando últimamente muchas mentiras, creo yo. Se le está permitiendo blanquear elementos muy peligrosos en esta sociedad, pues me suena de algo también, tu cara me suena, no, tu relato me suena también, es que un elemento nocivo, hablas de ella como un elemento nocivo y el entorno es un entorno rancio, clásico. tú lo que no puedes hacer sabiendo lo que hay es intentar que el otro sea partícipe de tu vida, con la vida que tienes porque sabiendo lo que hay eso va a explotar. Pues muchas gracias por estas lecciones morales que nos has dado una vez más, Jorge Javier, pero antes de dar lecciones os lo dije el otro día, aplicaros vosotros el cuento, aplicaros vosotros el cuento, lo que no puede ser es que Tamara Falcó no sea una víctima y Rocío Carrasco sí que lo sea, no puede ser y me importa un pimiento que digas que hay supuestos maltratos de por medio no reconocidos, siempre lo digo judicialmente, porque estas palabras pueden ser perfectamente extrapolables a cualquier situación, que si te la pegan una vez, bueno, dos, tres, pero si permites que te la sigan pegando la responsabilidad es tuya. Este discurso es una patada en los huevos kinder, este discurso, mira lo que te digo, es una patada en los huevos kinder a todas las chapas, todas las chapas que nos habéis metido de violencias vicarias, violencias de género, de todos los debates que lleváis haciendo en la docu-serie. Lleváis especialistas, la Bernal, la otra, para que nos hablen de esto y tú sales y metes una patada en todos los huevos kinder con tus palabras a todos estos supuestos aprendizajes que yo ya dije, usando tu frase, se está permitiendo blanquear elementos, yo no hablo de blanquear, yo lo que dije es que os estáis permitiendo mezclar elementos muy peligrosos, sociales, en el testimonio de una docu-serie que no deja de ser el testimonio personal de una sola voz, muy sesgada, por cierto, y bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí porque no quiero entrar en bucle, simplemente te estoy haciendo ver que entonces esto a mí no me casa, a mí esto no me casa, ¿de acuerdo? Esto no me cuadra para nada con todos los argumentos usados hasta ahora con Rocío Carrasco y a las primeras de cambio, cuando es una persona que no nos cae bien, que consideramos que es ultraconservadora, que no sé qué y no sé cuántos, entonces cambiamos completamente el discurso y el señor Onieva estamos centrándonos demasiado en él y resulta que no, que aquí la culpable es Tamara porque una vez, vale, dos, vale, pero tres, claro, claro, es que Rocío Carrasco se dio cuenta, bueno, a la primera de cambio, a la primera de cambio y se plantó y no iba por los programas de televisión sacando la cara por su novio, no, 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 vaya, vaya, entonces, ¿qué? La misma responsabilidad, ¿no? La historia de vida que se está explicando Rocío Carrasco es la responsabilidad por haber elegido ella, esta relación, siguiendo tus propios parámetros, no me estoy inventando absolutamente nada, pero es que luego vas más allá, vas más allá, porque claro, además, hay un tema que es importante, que es, todos aquellos que no opinan como tú o como vosotros, tendríamos que estar ya en la hoguera, quemando vivos, incluso una de tus divas, Paloma San Basilio, que es una de tus divas, lo dijiste tú mismo, escuchad, esto es lo que pasaba el sábado, el, perdón, esto es lo que pasaba en Sálvame, creo que fue el jueves, estas son las palabras que pronunciaba Jorge Javier Vázquez, escuchad bien. Es que no, no me gusta lo que va a pasar el sábado en esta cadena. El sábado, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa chiquillo? El sábado. Ya. No me gusta. Tengo una intuición. ¿Qué va a pasar el sábado? Quiero decir que no, no me, a ver, que no me gusta la quica, cada persona tiene libertad. Vale, no le gustaba, ya nos lo estaba avisando, que esto es propio de las dictaduras, antes de que la gente pueda escuchar los relatos, hay quien ya los condena. Cuidado, cuidado con lo que va a pasar el sábado, cuidado con lo que va a decir tal persona, luego más tarde lo dice, no quiero poner más trozo, más tarde dice, tiene que ver con Paloma San Basilio, ha opinado sobre Rocío Carrasco, y bueno, sigue siendo una diva, sigue estando aquí, pero creo que ya estás, ya estás, de alguna manera, sugestionando, ese es el verbo, a tu audiencia para que piense como tú, en definitiva, en definitiva, para que se posicione como tú, para que se posicione con los buenos, y de alguna manera los que ya vayan como borregos, que los hay, no solo Carmen, condenen a esta señora, antes incluso de que hubiéramos escuchado sus declaraciones, que fueron estas, únicamente estas. ¿Cómo crees que ella viviría todo esto que está pasando, de todo el mundo hablando? Toñi Moreno le está preguntando, ¿cómo crees que viviría? No ha terminado la pregunta, y Paloma San Basilio ya le está respondiendo, fatal, no ha terminado ni la pregunta, pero hace esta reflexión. Su gente dividida, su hija, sin hablarse con el resto de la familia, yo realmente, toda esta especie de, bueno, pues, de melange que organizan, todo este mundo en torno a ella me parece lamentable, no se lo merece, ella no se merece todos estos dimes y diretes, estas luchas de poder, estos, gente, que realmente al final dice, bueno, pero ¿por qué? Y al final resulta que gran parte de eso es por dinero, que haya toda una secuela de personas viviendo de ella, exhibiendo la intimidad de una persona que nunca lo hizo. Yo creo que hay que respetar a los muertos, y sobre todo si son tu familia, posiblemente más. y ovación y ovación en el plató de Déjate Querer y ovación por parte del público en el plató de Déjate Querer. ¿Me suena? Me suena este discurso de Paloma San Basilio. Creo que, al fin y al cabo, Jorge Javier es una opinión y es una opinión que os guste más o os guste menos. Tenemos, tenemos muchísima gente, especialmente por lo que respeta, bueno, toda la frase, es que toda la frase que ha dicho Paloma San Basilio son cosas que hemos intentado analizar y denunciar desde aquí. Esa frase, esa misma frase, no la dice Albert Domènech ya, no la dice nadie de su comunidad, ahora la dice otro mito de la canción, otro mito artístico, uno de tus mitos, por cierto, como es Paloma San Basilio. Y tú, y tú haces el show que antes os he puesto días previos solo porque una persona expresa con valentía, porque a día de hoy ir a Telecinco y expresar esta opinión es hacerlo con valentía, una opinión, una opinión. Y tú ayer te pronunciaste también sobre lo que había dicho Paloma San Basilio y dijiste que no había visto ni de la misa a la media, es decir, tú ya sabes lo que ha visto o lo que no ha visto Paloma San Basilio. Atención, qué actitud qué actitud tan prepotente. Para hablar de esta historia hay que estar muy pendiente de todo lo que ha sucedido estos años, si no pegas tiros mal pegados. Supongo que cuando dices que para hablar de esta historia hay que estar pendiente de todo lo que ha sucedido estos años lo dices por vosotros, por lo pendiente que estuvisteis los últimos años de la historia de Rocío Carrasco cuando la poníais a parir de un burro y por cierto porque a veces apetece recordarlo os demandaba y no una ni dos ni tres sino varias veces hasta que tuvo que quitar las demandas para poder hacer la docuserie. ¿Os acordáis de esta época? Lo digo porque como dices que hay que estar muy pendiente de todo lo que ha sucedido estos años hombre muy pendiente no os veía vosotros hace unos años muy pendiente no estabais muy pendiente no estabais para que la propia Rocío Carrasco os tuviera demandados pero en fin luego quitamos las demandas y seguimos con la docuserie y luego ya sueltas la gran frase uno de los problemas que tenemos es que la gente habla sin saber no, no no estoy de acuerdo Jorge Javier o sea, sí puedo estar de acuerdo pero no estoy de acuerdo uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando la gente opina algo distinto de lo que nosotros queremos que la gente opine entonces se convierten en ignorantes y decimos que la gente habla sin saber pues somos muchos fíjate los que estamos hablando sin saber muchísimos como para hacer una reflexión más profunda como para hacer una reflexión más profunda si cada vez que una persona va a expresar una opinión distinta a la que vosotros queréis que la gente tenga no se me ocurre un sistema un sistema de gobierno autoritario más propio de una dictadura es decir los que dicen lo que yo pienso son bienvenidos son buenos son espectadores de calidad los que dicen lo que yo no pienso ni quiero que piensen son gente que no está al tanto de las cosas que no sabe ni de la misa a la mitad son gente en definitiva que habla sin saber nada más que decir nada más que decir este es el nivel este es el nivel Tamara Falcó es la responsable la culpable y la víctima va a ser al final Íñigo Nieva o Nievo o Nieva como se llame o Nieva y Paloma San Basilio muy bien la respetamos porque es una gran artista pero no tiene ni idea del tema de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco porque opina sin saber y no sabe no ha visto no ha visto las cosas vale ay ay amigos y todo esto pasa en vuestra misma cadena y todo esto pasa en vuestra misma cadena fijaos no me extraña que el programador esté en modo esquizofrénico porque ya ve el viernes una cosa y ve el sábado otra ve el viernes aplaudiendo unos títeres aplaudiendo lo que le dice el regidor de Sálvame y ve el sábado otros títeres aplaudiendo lo que dice el regidor de Déjate Creer y de verdad que es para coger la baja durante una larga durante una larga temporada en fin esta noche esta noche vamos a tener que comentar muchísimas cosas que no he podido comentar aquí pero quería volver con estas intervenciones del gran del gran maestro de altura Jorge Javier Vázquez 664 6374 13 664 6374 13 ya sabéis para opinar antes del directo enviar vuestras opiniones en notas de voz o en texto y aquellos que queráis hacer alguna transferencia ya está habilitado el vision vale 664 6374 13 esta noche a partir de las 10 aproximadamente pasamos la plancha de todos los temas que se han sucedido este fin de semana que han sido tantos 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 que he tenido que hacer el directo antes de tiempo que le vamos a hacer vale os espero a todos a todas y avisar a vuestra gente avisar a vuestros amigos avisar a vuestros compañeros de salseo que les puede interesar estar en ese en ese directo donde una vez más además vamos a pasarlo bien y vamos a sintonizar juntitos vale venga besito para ellas abrazo para ellos espero que nos veamos esta esta noche chao